Odisea Burbujas, una serie de fantásticas aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo de la imaginación. Vive cada historia con tu corazón, dale vuelo, libre a tu imaginación. Odisea Burbujas, vamos a despegar, Odisea Burbujas despegando está. Con la participación de Ramón López Carrasco, Rodrigo de la Mora, Aurora Alvarado, Arturo Lapán y Arturo Rogel. Actuaciones especiales, Álvaro Carcaño y Estela Píquer. Libreto, Carlos Fernández Zancona. Música, Juan García Esquivel. Creación, Silvia Roche. Productor y director general, Enrique Segoviano. Hoy presentamos a ustedes el episodio elocuente titulado, Y Cirano ganó por una nariz. Oye, mafafa, ¿y pistachón? Hace mucho que no lo veo. ¿Y qué está haciendo algún reportaje? Sí, profe. Acuérdese que le pidió permiso para ir a las oficinas del chisme cachetón. ¡Ah! ¡Pero aquí llega ya! Y ahora, ¿qué te pasa, pistachón? ¿Te sientes mal? Sí, profe. Ay, estoy muy triste. Todas las noticias son malísimas. Solamente hablan de cosas feas, de pleitos, de guerras, de maporrazos y todo eso. ¡Ay, ya me puse triste yo también! Deberían prohibir todas las armas y que la gente se dedicara a trabajar, a cerrar arbolitos y flores. El mundo sería muy distinto. ¿Pero crees tú que los peleoneros quieran hacerlo? Pues, hubo un hombre muy famoso que lo intentó. Sí, fue un gran espadachín y un valiente soldado que abandonó las armas para dedicarse a la poesía. ¿De veras? ¿Usted lo conoce? Bueno, al menos conozco su historia. Se llamaba Sierrano de Bergerac y vivió en Francia en el año de 1650. ¿Y dice que fue un gran espadachín de esos como los que salen en las películas? ¡Ay, ya me lo imagino! En Guardia Villanos, ea, tomen esto, y esto, y esto más. ¿Con qué atacando a traición? Pues aquí está lo que merecéis. En primera, en tercera, en segunda, en reverso. ¡Oh, puse! ¡Espadeas muy bien, patitas verdes! Bueno, pues creo que sí. Mientras sea de mentiritas. Oiga, profe, ¿y usted cree que pudiéramos ir a conocer a ese señor, don Sierrano, que dejó de ser soldado para convertirse en poeta? Pues, francamente, no sé, pista. Podría ser un poco peligroso. Según parece, era un señor que no tenía muy buen carácter. ¿Pero por qué, profe? Pues, no sé, hijita, pero como ya les dije, según parece, es que él tenía una nariz descomunal. ¿La tenía muy chiquita, profe? Chiquita, pero se acabó de decir que era una nariz descomunal, mi mocito, o sea, grandotototota. ¿Y qué le dicen a él? Que era una nariz con patas. Bueno, al menos debe haber respirado muy bien. Jefe, ¿podemos ir a verlo? Quisiera hacerle una entrevista para el chisme, cachetón. Sería sensacional. ¡Ándele, profe! A lo mejor al enterarse, otros siguen su ejemplo. Bueno, pues, no sé. Es que quizá, tal vez, alguno de ustedes podrían decirle algo sobre su nariz y nos meteríamos en graves dificultades. ¡Sí, nos amaremos! ¡Prometemos no decir nada! Bueno, bueno, está bien, ¿eh? Pero, por favor, procuren no decir nada sobre su nariz. No se preocupe, profe, nos portaremos muy bien. Bien, vámonos a París en el siglo XVII. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Vamos a viajar, en una máquina especial, que no es el tiempo más menor que un tesón. Hasta se generará, dos mil milenios, y todo se verá. ¿Quién se ha prohibido derribar al cirano de Bergerac? ¡Lo pagarán con la vida! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué no programamos bien el tobogán? Demasiado bien, jefe. Creo que estamos en su sala. ¡Por las mil narices! ¿De dónde salen ustedes? ¿Oíste, patitas bordes? También dice, por las mil hombrices como tú. No, no, mi mozito. Digo, narices, no lombrices. Y sí que tiene una narizota inmensa, profe. Mucho más grande de lo que usted nos dijo. No sé bajo qué artes estén ustedes aquí, pero a nadie le permito que se burle de mi nariz. ¡En guardia! Ay, no, no, por favor, señor cirano. Le aseguro que mi mozito no quería decir nada de su inmensa nariz. Además, a todos nos gusta mucho, ¿verdad? Está muy bonita. ¡Otra burla, caballero! ¡Esto es más de lo que puedo soportar! Ay, no, miren, espere, señor, miren, sabe... Y ahora, caballero, ¿tenés un último deseo que pedir? Por las mil narices. Digo, por las mil hombrices. Croac, sí, sí tengo un último deseo. Que guarde su espada en su funda, por favor. ¿Con qué montoneros, no? Pues para todos tengo. No, 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 espere, por favor, señor cirano, cálmese. Mire, nosotros somos gente de paz, que hemos venido a verlo desde tierras muy lejanas. ¿A verme? ¿Y para qué? Ay, guapo, para conocerte. Además, Pistachón quería hacerte una entrevista para el Chisme Cachetón. Es un periódico muy famoso en nuestro país. Yo te tomaré unas fotos para la primera plana. Bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? Pregunten, pregunten. Ah, pero antes las fotos. ¿Estoy bien así de perfil? Mejor más de frente, para que no se te vea tan grande la... ¿Para que no se me vea tan grande qué cosa? La... La barba. Eso es, la barba. Eh, qué bueno, porque por un momento pensé que se refería a mi nariz. ¿A su nariz? No, claro que no. A mí me encanta su nariz, tan... tan... tan nariz. Oiga, ¿es cierto que dejó de ser soldado para convertirse en poeta? Así es. Dejé la carrera de las armas por amor a mi Roxana. La dama más bella de París. Pero... ¿Qué pasa, guapo? ¿Por qué tan triste? Es que mi Roxana no me quiere. Yo, que sería capaz de derribar las estrellas para brindarlas a su hermosura. Yo, que con un tajo bajaría la luna para ponerla a sus pies. Pero... Ella no me quiere. Y todo por esta... Enorme... Retorcida... Y absurda nariz. Ni tanto, ni tanto. He visto otras más grandes y ni quien diga nada. ¡Mienten! Puede haber narices más feas... Que la mía, pero más grandes, ¡jamás! Por favor, señor narizano. Digo... ¡Cirano! Después de todo, una nariz así debe de ser muy buena para respirar mejor y tener buena salud, como dijo Patitas. ¿Y si tú quieres? Pues, nosotros podríamos ayudarte a conquistar el amor de Roxana. Ya otras veces la hemos hecho de cupido. Pues, no sé... No sé. Tal vez sería mejor olvidarme del amor. Olvidarme de la poesía. Y volver a los frentes de batalla, a la guerra, a darle de mamporrazos al enemigo. ¿Dejar la poesía para volver a ser soldado? ¡Ah! Eso sí que no. Le ayudaremos a conquistar a Roxana. ¿Por qué eso de andar de pelionero es muy feo? ¿Verdad, Patitas Verdes? Así es, mi mozín. Siempre sale uno todo golpeado. Entonces, como decían nuestros amigos los mosqueteros... Todos para uno y uno para todos. Está bien, todos para uno y Roxana para mí. Lo primero será que tenemos un plan para impresionar a Roxana. ¿Se acuerdan la estrategia que usamos para ayudar al llanero solitario? ¿El llanero solitario? Pero yo nunca me he batido con él. ¿Va a venir? No, 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 claro que no, 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 no. ¿Se acuerdan de lo que hicimos para llamar su atención? ¿Se refiere a que finjamos un asalto frente a la casa de Roxana? ¡Oh, me parece buena idea! Nosotros asaltaremos a Mafafita. Si Dano la salva, se convertirá en héroe entre Roxana y ésta quedará enamorada de él. Pero, pero, pero yo no puedo prestarme a esa comedia. Mi, mi, mi honor. Por favor, guapo. Imagina que estás actuando en el teatro. Pero, Roxana, ¿viene vale una comedia? ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡Salvaré a Mafafa! ¡Ay, qué complicado! Espero que cuando yo sea grande, no tenga que aceptar las payasadas. Las harás, mi bocín. Las harás. Solo espera que se te atradiese una linda ratona. ¡Ay! ¿Ya empezamos? No, no, no. Esperemos un poco. En cualquier momento saldrá Roxana a ver el crepúsculo como todas las tardes. ¡Ahí está! Bien, empezaremos. Hagan muy bien su papel, ¿eh? ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Socorro! La bolsa o la cámara. Si es la bolsa, mucho mejor, ¿eh? ¡Alto, villanos! ¡No se temará a saltar a esta dama! ¡A él! ¿A él? ¿Sí? ¿No hay otro? ¡Ah, pues sí, me va! ¡Tómeme! ¡Por allá! ¡Por el otro lado, mi pecho! ¡Eso es! ¡Me está vinciendo! ¡A mí también! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pediré ayuda para usted! ¡No, no es necesario! ¡Yo solo puedo con ellos! ¿No oyeron? ¡Yo solo puedo con ellos! ¡Oh! ¡Nos han vencido! ¡Vámonos! ¡Por acá, pistachón! ¡No huyan, comandos! ¡Regresen y encéndense! ¡Al acero del tirano de Bergeral! ¿Me permite mi espada? ¡Gracias! ¡Oyeron! ¡Aquí está el tirano, el defensor de las damas! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, señor tirano de Bergeral! ¡Me ha salvado la bolsa y la cámara! ¡Es usted un héroe! ¡Es usted muy valiente, caballero! ¡Cirano! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Es un héroe! ¡Él solito se enfrentó a los terribles bandidos y me salvó! ¡Es el hombre más valiente que he conocido! ¡Y el más guapo! ¡Bueno, sí! ¡Es el hombre más valiente! ¡Pero el más guapo! ¡Pues no sé! ¡Tal vez no me he fijado bien! ¡Adiós! ¡Debo seguir mi camino! ¡Lo recordaré siempre, señor de Bergeral! ¡Muchas gracias! Roxana, ¿irás al baile de primavera? ¡Oh, sí! ¡No me lo perdería por nada del mundo! ¿Te podría pedir que fueras conmigo? ¿A quién? ¿Yo? Pues lo siento mucho, pero voy a ir con el guapetón de Cristian de Nubiret. ¿Pero por qué con él? ¡No habla de otra cosa más que de tonterías! ¿Tonterías? ¡Eres un ignorante! Su conversación es lo que más me gusta de él. Últimamente he estado leyendo libros científicos y se las sabe de todas, todas. Para mí, es el hombre más maravilloso del mundo. ¿Con qué sí, eh? ¡Libros científicos! ¡Me voy, Roxana! ¡Pero volveré! ¿Qué pasó, hijo? ¿Él te acompañará al baile? ¿No irá con el tal Cristian? Dice que ahora lo que más le gusta es su conversación acerca de la ciencia y la cultura. Y yo no sé nada de eso. Ciencia y cultura. Pero no te preocupes, hijo, no te preocupes. Se me acaba de ocurrir una brillante idea. ¿Ves este aparatito? Pues él hará el milagro de que Roxana vaya contigo a ese baile. ¿Este pedazo de fierro? Bueno, pero es mucho más que eso, hijo, mucho más. Con él podrás enviar tu voz a la distancia que tú quieras. Y también podrás escuchar lo que otros dicen. ¿Eso es brujería? Claro que no. Lo que pasa es que el profesor también es un científico. Y este aparato es uno de sus inventos. Es micrófono y audífono al mismo tiempo. Eh, mira. Póntelo aquí. Te diré lo que haremos. Vas a ver a tu amada Roxana. A ver. Entonces, cuando quieras que yo apre, únicamente aprietas este botón. Y tú, nada más moverás los labios. ¿Entendiste? Eh, pues no, no, muy bien. Pero, pero haré todo lo que me dijo, profesor. ¡Ah, sí me gusta! ¡Todo sea por conquistar a una dama! ¡Ay, sobre todo si es tan linda como Roxana! ¡Ay, ay, ay! Ahora, pondremos en marcha nuestro plan. Si Rano de Bergerac irá al baile, acompañado de la bella Roxana. O yo dejo de llamarme Memelovsky. ¿Y cómo va a llamarse entonces, profesor? Bien, ¿dices que tú también puedes hablar de cosas elevadas y científicas? ¡Ah, no lo creo! Tú nada más sabes de espadas y peleas. ¿Eso te crees tú, querida? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué? ¿Qué cosa dices? ¿Y eso no es nada? La superficie de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. Y la de un triángulo, base por altura sobre dos. No entiendo nada. Además, ¿qué pasó con tu voz? Parece que no hablarás tú, sino otra persona. Es que cuando hablo de estos temas, me emociono tanto que hasta la voz se me transforma. ¿Quieres saber el principio de la evolución de las especies? ¿De la evoluqué? O tal vez prefieres las leyes de la gravitación universal, o las fórmulas de Einstein con la relación a la energía. Oye, ¿de veras sabes todo eso? No tenía la menor idea. ¡Uy! Y eso no es nada. Te puedo hablar de las reglas del fútbol americano. ¿De qué? Bueno, es un... Es un juego que se juega en otros países. Muy parecido al Pacamón. Tirano. ¿Te sientes bien? ¿No tendrás temperatura en tu naricita? Oye, ¿todo eso que me estás diciendo no tiene sentido? Es apenas el principio. Y si quieres, te hablaré de los polos de la Tierra. ¿De polos? Yo solamente sé el que se juega a caballo. ¡Pero qué ignorancia! Yo hablo de los polos. El polo norte y el polo sur. Escucha. Dentro del orden natural de nuestro planeta, las capas de hielo de la Antártica y de Groenlandia son los únicos desiertos absolutos. Y están totalmente desprovistos de vida. Solo hielo, hielo. Verdaderas montañas de hielo arriba y abajo. Basta ya, por favor. ¿Ya te convenciste de todo lo que sé? Oh, sí, sí, ya. ¿Entonces irás conmigo al baile de la primavera? Te hablaré de ciencia toda la noche. No, qué aburrido. Además, ese tema no me gusta. Le invitaré a Cristian para que me recite poemas toda la noche. Será más divertido. ¿Poemas? Pero si yo soy un gran poeta. Roxana. Oh, Roxana. Las estrellas palidecen al oír tu nombre. Las aves se ocultan en sus nidos envidiosas de tu belleza. Oh, Roxana. Tan suave como la fana. Con sonidos de campana. Toditita la semana. ¿Quieres oír el baile? Te iré poemas toda la noche. Ay, no, no, por favor. ¿Quién va a querer oír versitos toda una noche? Sería la noche más aburrida del mundo. ¿Aburrido? Lo siento. Ah, ahora recuerdo. Me invitó un amigo que se llama Rigoletino. Él es un gran tenor. Me fascina la música. Iré con él al baile. Me encantaría oír toda la noche ópera. Oh, 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 un, 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 un cantante de, de, de ópera. Pero, Roxana. Lo siento. Iré con él. Y no se hable más. ¿Qué? Ópera. Así que no le gustó lo que hablan los científicos. No. Dijo que es muy aburrido. ¿Y tampoco quiso ir con un poeta? Así es. Apenas empecé a decirle los versos, empezó a bostezar de aburrimiento. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada. No, no me dejó decir nada. Así que decidió ir al baile de primavera con un cantante de ópera. Ahora dice que le encanta la música. ¿Un cantante de ópera? Oh, ja, ja. Pues ya lo hiciste, Cirano. Creo que tenemos la solución. ¿Verdad, profesor? ¿Usted también canta, profesor? Oh, ja, ja. No, no, no. Yo no. Pero patitas verdes, sí. Oye, hijo. ¿Por qué no regresas a casa de Roxana y le dices que tú también sabes cantar? Pues, pues no sé. ¿Cómo le haré? Lo mismo que hiciste antes con la voz del profesor. Tú mueve los labios y yo seré quien cante. No, no sé. No, no, no sé. Creo que será más sencillo si vuelvo al frente. Y si vuelvo a ser soldado y me enfrento con... ¡No! Tú no puedes hacer eso, Cirano. ¿No? ¿Pero por qué no? Porque no es bueno pelear. Mejor escribe tus besitos, ¿no? Ahora ve a casa de Roxana. Te apuesto que después de dos o tres cancioncitas... ...te rogará que vayas al baile con ella. Está bien. Haré lo que sea con tal de que Roxana me prefiere. Pero un momento, hijo. Oh, llévate el aparatito. Y mi sombrero, por favor. Gracias. Probando, probando. ¿Me escuchas, Cirano? Sí, sí, lo escucho, profesor. Perfectamente bien. ¿Y usted? Oh, muy bien también. Bueno, ahora ve con tu chica y que tenga suerte. Ay, ay, ay. Espero que no se ponga nervioso y meta la pata. Quieras decir la narizota, ¿no? Así que también cantas ópera. Sí, sí, también. Nunca te lo había dicho. Oye, yo no oigo nada. No, no, bueno, es que, verás, yo para calentar la garganta en tono sin voz. Pero enseguida, verás, ahora sí voy a cantar. ¿Y esta vez qué? ¿Se te atoró algo? Pues, 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 no, no sé qué me pasa. No, no, me sale la voz. ¡Mima, mamá, mima! No, 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 no. Bueno, ahora sí, voy a cantar. Espera, hijito. Fallas técnicas ajenas a nuestra voluntad están impidiendo nuestra transmisión. Pero en un momentito lo arreglamos. Pobre Cirano, debe estar sufriendo con su Roxana ¿Qué broma es esta? Ya me cansé Y ahora mismo me voy a descansar ¡Espera, espera, Roxana! Ahora siento que me surge la voz, ¡la voz! ¡La donna inmobile, cual piuma al vento! Mutada chento, eri pensiero ¿Y eso? ¿Cómo pudiste hablar y cantar al mismo tiempo? ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida ¿Y esa canción? Yo nunca la había oído Soy un sapo galán simpático, patas verdes soy yo Uso moño en mi pechera y chaquetín de botón Lo siento, Cirano, pero acabo de comprender que no puedo ir a un baile con una persona que se siente sapo como tú Si tú quieres me quedaré callado toda la noche Yo lo que quiero es estar contigo, Roxana ¡Ay, no, no, no! Eso no ¿Cómo voy a tener una persona que parezca estapo acerca de mí? Y lo que yo quiero es alguien que sea un cómico Sí, sí, que diga chistes, bromas Y creo que eso tú no lo sabes hacer No, no, pues... No, la verdad, no... Yo nunca he contado chistes ¿Ya oyó, jefe? Tiene chistes y esa es mi especialidad Sin embargo, ¿qué te parece este? Era un hombre tan alto, pero tan alto que se salió del pelo ¡Ay, estuvo buenísimo, ¿no? ¿Y qué te parece este otro? Iba volando un avión cuando... No, no, no No, este no Después de todo, no se han inventado los aviones ¡Aviones! Oye, el que estuvo graciosísimo fue el del pelo Y pues, no sé, la bolsacita que hiciste fue tan chistosa Sí, verdad ¿A qué no te sabías este? Ahí tienes que iba una ratona caminando con un murciélago cuando se encontró una amiga y le dijo Mira, te presento a mi novio, es aviador Escucha este Llega un niño a una paletería y dice Señor, ¿tiene paletas de coco? Y dice el señor Sí Y dice el niño Ay, qué miedo Tengo un señor a una zapatería y pregunta Señor, ¿tiene zapatos de cocodrilo? Y le contestan Sí, señor Nada más dígame de qué número es su cocodrilo Son... son buenísimos, ¿verdad? Son... son graciosísimos, graciosísimos ¿Entonces aceptas ir conmigo al baile de primavera? Ay, no, no No, eso no ¿Sabes? No estoy muy segura que vaya al baile Además, no quiero que por mi culpa te quedes sin pareja No me importa Y además, ya le prometí a Cristian Al cómico Y a varios amigos más Y mi papá no me deja salir Con... con narizones Digo, con muchachos No, no, no Es que las narices a mí no me gustan Digo, los bailes no me gustan Y... 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 No puedo ir al baile Y adiós, hasta luego No... Ya, ya, cómplica Lo que no quieres es salir con... Un horrible narizón como yo Y se fue corriendo para no verme la cara Esa es la verdad Estoy seguro que no quiere ir al baile conmigo Por mi horrible narizota Es que de plano exageraste con tu nariz, Irán ¿Qué dices? No, no, nada Como tú dijiste que... Nadie puede hablar mal de mi nariz Más que yo Y al que se atreva ¿Ustedes creen que podría reducirse? Pues... no sé Recuerdo que los chinos... Se vendaban fuertemente los pies Para que se les hicieran chiquitos, pero... Pues... Véndenmela Cuidado Ya pasó mucho tiempo Yo creo que debemos destaparla para ver el resultado ¿Qué pasó? ¿Se hizo más chica? No, está igual de grandota Pero se puso roja, roja como tomate Esperen, hijitos ¿Qué tal si la aplanamos con este arrodillo? No, no, no Con este arrodillo, no Miren Encontré ese cerrotito ¡Auxilio! ¡Me quieren rebanar mi naricita! ¿Naricita? Yo la veo así de enorme Miren, chicos Encontré un libro de magia Memorias del Mago Merlín Y formas de cambiar todas las cosas ¡Oh, bella mafaza! Estoy seguro que con un encantamiento se me achicará la nariz Vean Aquí está, escuchen esto Para cambiar una nariz que no gusta Sirven las siguientes palabras mágicas Ojos de lechuza Dientes de marmota Por la magia de Merlín Que me cambie la narizota Le salió nariz de flauta ¡Qué divertido! ¿Así te ven mucho mejor? ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucedió? Un pequeño error, hijito Muy pequeño Será mejor que cambiemos de hechizo ¡Abra cadabra! Barba de cabra Que cambie la nariz de Sierrano Al sonar yo la mano Esta vez sí me quedó bonita ¡Hermosísima! Ahora tienes cara de foco de 60 watts ¡Oh, un espejo! ¡Un espejo! ¡Quiero verme! ¡Espera! ¡Espera! A ver ¿Me lo presto, profe? Gracias Digamos este otro ¡Por la magia de Merlín! Yo lo pido de antemano Que se arregle la nariz De mi amigo don Sierrano ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Parece una pipa Te ves muy chistoso Ahora tienes cara de estanquillo de la esquina Este jueguito está muy divertido Otra vez, ¿sí? ¡Nada de otra vez! A ver si se van a jugar con sus narices Y déjalas mías en paz Mira, cálmatecito Un momento para que te pongas así Y tampoco para que Pues te quedes con esa nariz de pipa toda la vida, ¿no? Vamos a probar otro A ver, hijo ¿Qué te habías quedado? ¡Ah! A ver Saladí, salababa Que la nariz de Sierrano Quede como estaba ¿Qué? No, no, no pasó nada Yo quiero mi nariz otra ¡Tranquil! Nadie sabe lo que tiene Este que lo he perdido Ya sé lo que haremos Mientras ustedes encuentran la forma de arreglar la nariz de Sierrano Yo convenceré a Roxana De que una enorme nariz También puede tener su encanto ¿De acuerdo? De acuerdo, hijita Y ojalá logres algo Porque esto de la magia no creo que resulte ¿Yo voy contigo? ¿Sí? ¡Vamos, mi mocito! Pero, ¿para qué sirven todas estas cosas? Yo nunca había visto nada igual Este es maquillaje líquido Para dar color a tu rostro Y este es rubor Con solo un poquito Tus mejillas lucirán sonrosadas Como manzanas Así Mira Hay un bicho en esa caja ¿Un bicho? ¿Dónde? Sí, en esa caja Cuidado Y tiene muchas patas Eso no es ningún bicho Son unas pestañas postizas La última moda en... En Londres Pestañas postizas ¿Y qué irán a inventar después? Oye ¿Y para qué sirve este tubo doradito? Es un lápiz de labios Con él podrás dar color a tus labios Para dejarlos frescos y bellos Ay, mira Ven Te voy a explicar el último grito De la moda en belleza Ahora se usa que las mujeres Sean altas Delgadas Bien formadas En una palabra Como yo Además Fíjate ¿Ves? Con este maquillaje Te ves mucho más bonita Si acaso tienes un poco delgada la nariz ¿Delgada la nariz? Sí Ahora la nariz se usa más larga Sí Las narices grandes son más bonitas que las chiquitas ¿De veras? ¡Claro! Como la maravillosa nariz de alguien que yo conozco Es enorme Monumental De gran personalidad De exótica belleza Recia y varonil ¡Qué nariz, Roxana! ¡Qué nariz! Entonces ¿Ustedes creen que una nariz Larga y grandota Puede ser hermosa? ¡Claro! Los grandes hombres siempre tienen grandes narices Ovidio Napoleón Lincoln Y Cirano de Bergerard ¿Cirano? ¿Pero ustedes lo conocen? ¡Ay! ¡Qué guapura de hombre! ¡Y qué nariz! ¡Deberías conocerlo! ¡Te fascinarías con él! Es que Yo ya lo conozco Y realmente no me había dado cuenta Pero creo que lo amo Es más Siempre lo he querido Y no lo sabía ¿De veras lo quieres? Sí Es increíble Tenía el amor frente de mí Y no lo veía ¿De seguro? Porque las narices Están dando tal decir Hablo Te estorbaban, ¿no? Sí Eso es Sus grandes narizotas Me impresionaban ¿Sus narices? Y el que se las quiere hacer chiquitas Para gustarte Ah, no Eso sí que no Yo no quiero sus narices grandes Porque si no No lo voy a querer igual Roxana Cirano ¿Roxana? Cirano ¿Roxana? Cirano ¿Y tu nariz? El profesor logró achicármela Con un conjuro mágico ¿No es maravilloso? Oh, no Eso sí que no ¿Eh? Tome ¡Roxana! ¿Y yo qué hice? Desnarizó a mi amor Ya sin tu nariz No eres cirano Yo te quería narizón Pero yo pensé que Que no querías ir al baile Por culpa de mi nariz ¿De tu nariz? Claro que no Si no quería ir al baile Es por culpa de mis pies Es que son tan grandes Que ningún zapato de baile Me entra Y no puedo bailar Me daba pena confesártelo Así que ese era el problema Profesor Profesor De bueno Mi narizón Por favor Calma Calma Despreocúpate Mira Ya encontraremos algún conjuro Para agarrandarte la nariz Y de paso para achicarle los pies a ella Ay Estas mujeres Que no saben lo que quieren Ya hemos probado todos los conjuros Y nada Solo nos falta este Sana, sana colita de rana Patatás Patatís Que a Zidano Le crezca la nariz Mi nariz Mi hermosa nariz Volvió a crecer Qué feliz soy Voy a mostrarse la Roxana Mi hermosa y grande narizota Creo que algo nos salió mal Mi cabecita Esta no es la mía ¿Y yo qué hago con esta cara? No hay salón de belleza Que pueda hacer nada con esta Por favor Me siento como Pinocho Por las mil hombrices Tenemos que hacer algo ¿Dónde está el libro de su artilegios? Aquí está, aquí está Pero no se desesperen Hijitos Algún conjuro tendremos que encontrar Ojalá jefe De lo contrario Los únicos que nos van a querer Son Zidano y Roxana Salabín, Salabán Que nuestras caras Se pongan como estaban Patatás Patatís Que se me achique la nariz Amiguitos No se preocupen Les prometemos que de aquí Al siguiente programa Todo volverá a la normalidad Síganle, profesor Abra cadabra Pata de cabra Odisea, burbujas Vamos a aterrizar Porque nuestro viaje Llega